Por primera vez en México, en la Galería Hispánica Contemporánea, se presenta el artista pionero del arte conceptual en Estados Unidos, Mel Bogner, con su exposición Words, 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 dedicada exclusivamente a la obra estampada experimental. El nivel de discurso en el mundo hoy, y las experiencias que tenemos todos los días con realmente debasado lenguaje, todo desde tweets, a teléfono answering mensajes, a comerciales, a blogs, a la avalanche de shit, de lenguaje, así que se ve como una respuesta a eso. Empecemos con long listas en el libro, así que voy a tomar una de estas palabras como muy obvias, y luego voy a la thesauros y encontrar muchas palabras diferentes. Y voy a moverlos, cambiarlos, re-arrotarlos y re-arrotarlos, y no creo que es como poesía, pero hay un aspecto de eso, que es que solo puedo obtener tantas letras de tantas letras, tantos carácteres en una línea, así que eso limitan el número de palabras que pueden ir en una pieza. La muestra, que permanecerá en la Ciudad de México hasta el 28 de julio próximo, está conformada por 13 obras en gran formato, entre las que destacan Bubble, Ha Ha, Liar, Head Honcho, Money, Obvious, All or Nothing y Silence. Con información de Luis Galindo y Raúl Adorno, e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.